¿Ajustina la pastelera? Sí. Perfecto. Hiciste primero las yemas con la maicena. Sí, ahora cuando esto ya hierva... Ojo con los grumos, ¿eh? Ojo que no se queme ni se pegue. Voy a hacer con el batidor, así que no va a tener grumos. Perfecto. Muy bien. Voy a poner un poquito acá y después lo uno todo. Acordate después de enfriarla en una placa... Sí. ...y ponerle film arriba. Si no tenés film, ¿tienen film ahí todos? Sí, acá abajo ahí. Perfecto. Enfilma bien para que no se haga la nata esa horrible que después va a quedar fea. ¿Quién está con el brownie? Yo estoy con el brownie, ya tengo la preparación hecha, tengo el molde en la heladera enfriando para que no se pegue y ya lo arranco a cocinar. Pero en el horno lo tenés que meter. Ya, 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 meterlo ya. Ya porque no te va a llegar a enfriar y después cuando le pongas la quema se va a caer todo. Ya lo primero que tenés que hacer es meterlo en el horno. El horno, ponelo fuerte y después lo vas a bajar. El brownie no hace falta ponerlo en el tío. Directamente al horno. Diego, no tenemos ninguna placa, no más. Mirá a ver si tienen los de verde. Ahí está por hacer el merengue italiano. Sí. Pero, ¿y dónde lo vas a...? ¿Qué estás haciendo ahí? El merengue italiano. Pero no, ponelo en la batidora. Acá, acá, acá. Ponelo acá, ¿eh? Directamente en la batidora, no a mano. Y le agregan los hilos de almíbar de apetito. Pará, pará, un minuto. La batidora limpia y seca, porque si no, no va a levantar nunca ese merengue. Está limpia. Perfecto. Al revés, al revés, dale vuelta. Esto tiene que ir atrás enganchado. Esto, esta orejita. ¿Qué orejita? Esta. Esa va en el costado de las dos orejas. Ahí, y ahora empuja para atrás en el medio, con las dos manos. ¿Te acuerdas de Cristian? Ahí va, ahí calzo. Perfecto. Bueno, ahora en un ratito seguimos con el rojo, pero antes...